La noche de este lunes, elementos de la policía de Guadalajara lograron asegurar a dos sujetos en posesión de arma de fuego. Esto ocurrió sobre la calle Juan José Ríos, entre Ramón Alcorta y Joaquín Martínez Chavarría, en la colonia Lomas de Polanco de Guadalajara. Los uniformados recibieron el reporte por parte del Centro de Coordinación Escudo Urbano C5 sobre varias detonaciones en el punto antes mencionado, mismos que arribaron al lugar y detectaron al sujeto dentro de un automóvil y otro fuera de este, ambos consumiendo bebidas embriagantes. Los policías de inmediato abordaron a estos dos hombres de entre 25 y 45 años de edad y apreciaron dentro de un automóvil unos casquillos de arma corta que al realizar el registro del mismo, encontraron un arma de fuego de calibre 5.7 o mejor conocida como matapolicías. Estas dos personas fueron aseguradas en el lugar junto al arma y el automóvil modelo centra y también puestos a disposición del Ministerio Público. Cabe señalar que uno de los detenidos es reconocido como vecino de la zona, mientras que el otro se encontraba de visita. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas.